Una mujer se volvió viral luego de ser grabada en video exigiéndole a su novio la contraseña del celular. El problema es que el joven acababa de sufrir un accidente y estaba arriba de una ambulancia. Se sabe que el video fue grabado en la ciudad de Cali, en Colombia y en las imágenes se puede ver a la mujer exigiendo a su novio, malherido arriba de la ambulancia, la contraseña de su teléfono celular para desbloquearlo y confirmar una infidelidad. Yo me monto porque me tiene que dar la clave, grita la mujer a uno de los paramédicos. Y es que al parecer la mujer no quiere dejar salir la ambulancia hasta que su novio le entregue la contraseña de su celular. Ante la negativa, los paramédicos comienzan a decirle a la joven que se calme y dejen atender primero al joven accidentado. Espera que al menos lo atiendan los paramédicos, dice la persona que está grabando el video. Primero muerto que dar la clave del celular. Lo publicado en medios colombianos refiere que el joven fue atropellado en el momento en que su novia le reclamaba por tener una relación con una vecina. De hecho, en el video la mujer exige la clave para desbloquear el celular del joven porque él había tenido relaciones sexuales con la vecina. Luego de una larga discusión con uno de los paramédicos y un policía auxiliar que estaba en el lugar, la mujer fue bajada a empujones de la ambulancia. Al final del video se puede ver que comienza a patear al vehículo. Primero muerto, pero la clave no. Bebi 9 QPI, Miguel Ángel Falta, April 8, 2022. EMB.